Háblame de ti, ¿por qué traigo esta canción? Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Ay, perro Ay, no, hombre, andamos de una inspiración hoy Brutality ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es Descaus Oficial, yo soy Diana, su lesbiana de confianza Hoy vamos a reaccionar, como lo vieron en el título del video A, mire, ¿cómo lo explicamos? Prácticamente, Miley Cyrus, esta niña que usted se acordará que era Hannah Montana Pero vi que era buena y luego ya no fue buena Y ahora es muy buena, pero para otras cosas Ahora es muy buena, pero para ponernos color hormiga la cara O sea, roja, pues, o sea, calentar el asunto Sobre todo cuando estamos hablando de lesbianidades Oh yeah, oh my love Así es que, nuestra queridísima Miley Cyrus de la mano Literalmente de la mano De Fletcher Fletcher, Fletcher Miren, Fletcher si la pudiéramos ubicar en este mundo lesbianico Sería como una Shane O sea, es como en The L Word Para quienes no entienden esta referencia, pues, crezcan No, no es cierto Vayan a ver The L Word El chiste es que Fletcher, de la mano de Miley Cyrus Nos sirvieron un té lesbiana Fletcher, para quien ha vivido abajo de un puente Que es gran artista, gran intérprete, gran cantante Es esta persona que prácticamente ha estado en boca de todas las lesbianas Y sí, lo digo literalmente Ay no, qué mal chiste Ahora muchos de ustedes la pudieron conocer Pero esta mujer lleva años, años De carrera artística y también de carrera, pues, de carrera larga Entonces, pero bueno El chiste es que ellas dos se tomaron de la mano y nos sirvieron un té lesbianico Sirvieron a su gusto Nos pusieron como se les dio la reverenda gana Para quien no sabe, le doy contextito Nuestra queridísima Miley Cyrus hizo un concierto de fin de año Y en ese bonito concierto invitó a varias artistas Entre ellos, nuestra queridísima Fletcher Ya sé que me lo pidieron hace rato Ya sé que esto ya pasó hace tiempo Pero miren, este es el momento en el que yo quiero reaccionar Porque este es el momento en el que me vibró Así que vayamos a reaccionar a Fletcher junto con Miley Cyrus Dándonos mucha, mucha cosa bonita ¿Ya vio qué bonitas luces? No, hombre, es que aquí ya estamos metiendo conceptos O sea, ¿ustedes habías visto este concepto? No, es una lámpara, se llama Sunset Sunset land No Sunset land Háblame de ti ¿Por qué traigo esta canción? Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida Ay, perro Ay, no, hombre Andamos de una inspiración hoy Brutality Bueno, ya encontré el video ¿Por qué no puedo ponerle grabar? Ah, ya, 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 ya puedo grabar Muy bien Aquí está Uh, la, la, señor francés Eh, me voy a poner el lentecito para ver bien, ¿no? O sea, porque luego no veo A ver Ok O sea, empezó Miley con una gran bienvenida de I love you so much Pues sí, ah, pues yo también la amo La amo, la amo A ver Ok ¡Au! ¡Óyeme! ¡Óyeme! ¿Por qué me muerdes? Pinche gato, cabrón Una disculpa Tengo un gato que me está chingando Ok ¡Uy! ¿Podemos hablar de glow up que se dio esta mujer? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás mordiendo? ¿Todo bien contigo? ¿Qué traes, güey? Váyase para allá Ok, voy a tener que volver a empezar esto Ay, no, sí está bien guapa, la neta Ok, el video que escogí Trae la letra en español Una disculpa, pero bueno, no importa Ay, no, sí está bien sexy la comadre, la neta Sí está bien sexy Ay, yo quiero salir un día de extra De estas chicas que graban videos Ya saben que los graban los videos Y que sales ahí de que ¡Uh! Pasándote la increíble Yo quiero ser extra Porque sí sabían que son extras, ¿no? Sí sabían que son extras Bueno, algunos sí los graban reales Pero hay otros que son extras pagados No sé por qué tengo este dato Pero lo tengo Este... Espérame Es que se nos mueve el set, hermana Se nos mueve el set ¿A qué hora va a salir Fletcher? O sea, ¿a qué hora va a salir mi Fletcher? Oh no Me gusta mucho la canción ¿A usted le gusta la canción? Es una gran rola No sé a qué hora salga Fletcher Pero para quienes son nuevos en este canal Tengo que parar cada seis segundos Porque si no, nos tiran el video Entonces no se asusten No digan Ay, ¿por qué esta pinche vieja Le para cada rato? Es por eso Esa parte me gusta mucho Pero sigo ¿A qué hora sale Fletcher? O sea, ya llevamos Ya llevamos un minuto Y no sale Fletcher O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ahí viene la flechera Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ay, mi risa Tengo que aceptar que me emociona mucho Porque neta Fletcher le ha picado mucho Ha picado mucha piedra Le ha picado varios Entonces le ha costado a mi comadre Y que Miley te dé la mano Este Pues qué padre, ¿no? No, no, qué padre La neta, sí está chingón Pues está traguito debo A ver Estoy bien emocionada Y no sé ni por qué A ver Ok Gran outfit aparte A ver, o sea, es que O sea, es que Espérame O sea, es que Aquí no hubo otra cosa más que O sea, ¿qué pedo? Llegó directo a abrazarla, güey Esto no es un performance Esto fue un Esto es A ver Play Güey, literalmente están cantando Abrazadas Literalmente están abrazadas ¿Qué es esto? Qué padre Mi risa nerviosa ¿Por qué? No sé Ay, gran outfit El que nos puso La doña flecha Ay, no, es que Diosa, yo te rezo Yo te rezo, canija O sea Desde la historia de Es que a mí me cae muy bien A ver ¿Qué son esas miradas a los labios? No, güey Ay, sí se están así, mira Labio con O sea Aquí volteó la La Miley como voltea La verde Uy, uy Como que ya Ya se vio muy obvio La mano agarrada ¿Por qué no se sueltan la mano? Güey Aquí hay No, no, no Aquí hay Aquí ya Miren Aquí no les voy a decir Qué pasa Qué va a pasar Aquí ya pasó Aquí ya se comieron La almena completa Güey Aquí hay O qué Guau O sea Lo que yo veo Porque a mí la vibración Lesbiánica Que yo tengo Este sexto sentido Me indica Que aquí ya sucedió algo No puedo afirmar nada Porque pues no me consta Yo no estuve invitada No me dejaron grabar Pero aquí se ve Una situación Lesbiánica Siento como que Al principio Miley se dejó ir mucho Y no sé Es que esa mirada Que yo caché Ustedes no la habían cachado Seguro nadie la había cachado Pero esa mirada Fue como de Ok, too much Entonces Hice como pasito para atrás Pero igual estoy aquí A ver, vamos a ver Se va a bajar Aquí es cuando se baja No, olviden lo que acabo de decir Chica, tú me representas Ok, esto lo ensayaron O sea, esto no fue de que De momento Esto está ensayado Esto es muy bonito O sea, el ensayo está bien Ellas saben lo que están haciendo Ellas salieron Y dijeron Vamos a darles Lo que necesiten Que empiecen el año Este yo declaro el año Lesbiánico Así fue lo que Estas dos salieron E hicieron en la cámara En el conciente Mira como le agarra La barbilla La indecente Mira como ¡Qué sabroso! Ahí fue un wey Yo sé lo que acabamos De causar Yo sé Wey Es que estas dos No Es que Me encanta Gritito lesbiánico Siéntete Ay, no sé Ay, no sé No sé No sé O sea, siento que Siento que sabían A lo que iban O sea, siento que Aquí Aquí hay un chisme detrás Aquí hay algo Aquí es alguien 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 se le está dedicando Esta actuación Este performance Hay que indagar Hay que indagar Un poquito más En esta historia ¡Ah! ¡No! ¡Se asomó! No se asomó No, es que Estas Dijeron Comper Comper Camila Comper Lauren Comper Todos los chipeos Que existen en el mundo This is the new O sea Salieron a dar Ahí está Ahí está ¿A quién se le mandó Ese mensaje? ¿A quién se mandó Ese mensaje? Porque aquí está ¿A quién se le mandó? Aunque también Siento como que Hay como mucha Conexión de amistad Ay, no sé Siento como que Ya hicieron cosas Y luego dijeron Güey, como que Somos buenas amigas Mejor hay que ser amigas Y ya nos quedamos Como amigas Y yo te ayudo A que crezcas ya bien cabrón Y llegues al cielo De las lesbianas famosas No lo sé Es que Miley es muy Es que Miley hace mucho Mucho Su mirada Dice muchas cosas Mi comadre no puede Esconder nada Ella no se guarda Nada para sí Entonces Ahí hay una Ahí hay algo Ahí hay algo Y yo Un día va a salir La verdad Otra vez estaba En cada Ay, no Es que me tapan Las letras Ah, no Solo Solo estaba Agachadita Poquito Oh, no No, no, no Qué té Nos salieron a servir No, es que Miley Está cabrona Güey Miley es un ser Guau, guau Cada vez que la veo Sale en un mood Distinto Sale con una actitud Más sexy Se traga el Pinche escenario Completo No, Fletcher Me encanta O sea, Fletcher Yo soy muy fan Desde hace mucho tiempo Tiene grandes canciones Como la que le dedicó A la novia De su ex novia Me caes muy bien Cabrón Ok, sigamos Ok Ajá, hermana Siéntete Siéntete Lo estás dando todo Mira, mira Claro, chica Claro, güey Claro que te le hincas Pues, bueno O sea, sí Qué bonito Ay, no Bueno A ver Vamos a pausar Aquí Aquí le tengo que Un segundo Ahí vengo Ahí está Gran video Gran momento Gran show Gran espectáculo Claro que por supuesto Estaba armado Estaba muy armado Ciertas cosas Uno 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 que se dedica A esto de la farándula No es cierto No Se ve que estuvo Planeado Se ve que estuvo Ideado ¿No? Que había aquí Un morbosito Que queríamos despertar Que queríamos evidenciar Está bien Se agradece Aquí nadie se va a quejar Siento que Tiene una historia Tiene un porqué Claro que Nuestra comadre Fletcher Con toda la trayectoria Sí necesitaba el empujoncito Creo que eso era Importante Y le acaban de dar la patada Miren le dieron Ahí muy bonito Y está interesante El saber Qué hay detrás De esta historia Truculenta Tan obvia Tan así Tan jugosa Sabían que tenían Que jugarle un poco A este A este bonito Pues coqueteo Con las mujeres Lesbiánicas A las que nos gusta Ver este tipo De contenidos Y que nos gusta Sobre todo La visibilidad ¿No? Entonces Creo que está Muy chingón Nos sirvieron Nos dieron Cara Cuerpo Contenido Canción Voz Temática Actitud Muy aesthetic Mucho mensaje Ahí cosita Unos cuantos Casi besos Me encantó Me encantó Me encantó Es de las cosas Más hermosas Con la que hemos abierto Este año 2023 Este Yo ya O sea Lo inauguro así Este es el año Lesbiánico Este año Nos pertenece A las mujeres Que amamos Y Cochamos Con otras mujeres En temas más serios Creo que Como siempre Como Lo intento abordar En todos los reaccionando O en todas las cosas que vemos Me parece que es muy importante Que estemos dando un poco No un poco Que se esté dando esta visibilidad ¿No? Cada vez es más Cada vez lo vemos en más shows En más espectáculos Mucho más natural La gente en lugar ya de impactarse En realidad lo toma con mucho más naturalidad Que creo que eso es lo que todos intentamos Llegar Este tipo de shows Este tipo de eventos Tan elegantes Tan bonitos Donde hay como un coqueteo Donde hay como un jueguito Ayudan mucho A que la gente lo tome ya Con más naturalidad ¿No? Digo También estamos hablando De que era el primero Que es como más divertidito Que hay como más coqueteo Con el desmadre Entonces creo que eso está padre Pero sí sigo creyendo Que los artistas Tienen espacios Para ser más disruptivos Espacios para ser Mucho más puntuales Con los mensajes que mandan Entonces Eso me sigue gustando Y eso es algo Que siempre lo voy a aplaudir A personas como Miley Cyrus Que siempre ha salido como Hablar A ser muy disruptiva A poner A decir Yo soy pansexual Palabras que de repente A muchas otras personas Que no están muy relacionadas Con el mundo LGBT Como que dicen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces eso me encanta Me fascina 10 de 10 Fletcher Miley Gracias por el té Lesbiánico que nos sirvieron Me encantó Visibilidad pansexual Bisexual Lesbiánica De todas las disidencias De las mujeres Me encanta Muchas gracias Miley Invítame a cantar Pero bueno Me ves de la vida Del amor De lo más maravilloso De este mundo Yo ya me voy Pero como siempre Como cada instante de mi vida Les mando a ustedes Chinga madran De besos Pórtese muy mal Pero cuídese muy bien No se olvide Siganme en mis redes sociales Siganme en Pride MX Síganme en Enchilades Ya lo sabe Todos los martes En punto de las 8 de la noche Y los Pride Talks A partir de los miércoles En punto de las 7 de la noche Son grabados Pero son grandes entrevistas Que recuerdan mucho Lo que andamos descarando De mi canal Eso es todo Síganme en redes sociales Quiero llegar a los 200 mil ¿Será que este año Y logramos llegar a 200 mil En Instagram? No es mucho No es mucho En TikTok también me encuentran Está bien divertido Se hubo mucha pendejada Y that's all Ya me voy Pórtese mal Pero cuídense bien Ya lo dije Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!